El Tiempo Pasó No, no te puedo olvidar Te traigo en mi pensamiento constante mi amor Y aunque trato de olvidarte cada día te extraño más La noche sin ti Abriendo en mi sol A veces estaba a punto de irte a buscar Dime, dime qué cosa me hiciste que no te puedo olvidar Si vieras Yo como te recuerdo En mil locos desvelos Le pido adiós Fue el más Y vivirás Yo como te recuerdo Será porque aún quiero Espero que tú Escuches esta canción Donde quiera que te encuentres Espero que tú Al escucharla Te acuerdes de mí Como me acuerdo De ti Te acuerdes de mí O sea Te acuerdes de mí Te acuerdes de mí Tienen una canción No, 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 no No, no En mil, ni que mientras te acuerdes Te acuerdes de mí Te acuerdes de mí Te acuerdes de mí Me alegra Te acuerdes de mí Gracias por ver el video.